Adelante, el Joe nunca te olvida ¿Por qué es que te resientes si apenas he llegado? Sabes que estaba ausente y mi amor no ha cambiado He vuelto lleno de cariño y comence a te amarte y quererte más ¡Suscríbete al canal! Si lloras por capriño o por melancolía Olvida ya la pena y vive el presente He vuelto lleno de cariño y comence a te amarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!